Una conexión, Julio. Tenemos a un secretario general de un gremio que es la Asociación de Farmacias Mutuales Sindicales de la República Argentina con el cual el domingo a lo mejor estemos enemistados deportivamente porque él es de Racing y yo de Platense. Carlos Villagra, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes a los dos y a los compañeros del equipo que tenés ahí en la radio y a los oyentes les deseo que tengan calma, que no pasa nada, que coincido con lo que estaba diciendo el compañero recién. Julio Ricardo. Claro, lo que pasa es que todo se politiza y el deporte es precisamente amistad. La amistad en el deporte era el principio fundamental porque el deporte es una cuestión que divierte, que hace amigos y después empezó la plata a comercializar todo y bueno, las apuestas y todas esas cuestiones empezaron a hacer de que las cuestiones pasaran a mayores. Este es el problema más grave que hay. ¿Cómo me alegra que sea usted, desde su nivel, desde su compromiso social, el que aporte estos datos con respecto al deporte? Muy bien, me alegro mucho. Claro, porque una cosa es el deporte y otra cosa es el profesional del deporte que es trabajador. Pero también ese trabajador no puede enemistarse con otro compañero de trabajo y los dirigentes tendrían que ir a una escuela de dirigentes para ser presidente de una entidad, ser vocal y hacer una carrera porque si no acá todo vale plata. Y nos olvidamos, Carlitos, Diego Carbone, de lo que decía la canción de los campeonatos evita, si ganamos o perdemos, respetamos al rival. Claro, lo que pasa es que se perdió la conducta del hombre que daba la mano, del hombre que tenía código y del hombre que respetaba al ser humano. Y bueno, cuando el novio tira por la ventana a la novia, cuando el presidente se enoja cuando dice presidenta, cuando el enemigo empieza a tirar bombas atómicas y las cosas van a andar mal, seguro. Los seres humanos estamos fuera de foco. No entendemos. Los únicos que tienen realmente lugar y espacio y ubicación en este planeta que lo están demostrando son los animales que nos dan cariño, que nos dan afecto, que nos hacen vivir alegría. Un buen pajarito, un perro, un caballo. Esos animales que tenemos acostumbrados a los seres humanos nos enseñan más que los seres humanos. Bueno, Carlos, ya Esqueretti dio el puntapié inicial. Exactamente. Exactamente. Ahora... Ya lo dijimos hace tres meses, lo dijimos hace tres meses. Sí, sí, es cierto. Va a confrontar con el compañero salteño. Con Urtubey. Sí, sí, van a jugar un poco a quien tiene más votos. Él trae los votos de Córdoba, que es el 70% de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros estaríamos poniendo el aporte que hemos unificado el partido de acá de la provincia de Buenos Aires. Y también estaría trabajando Randazzo, que dio su palabra, y la compañera diputada de Morocha. Mercedes Landa. Mercedes Landa, que pone su partido. Y Graciela Camaño. Y Graciela Camaño también le habría dado la palabra. Igual que tres gobernadores de distintas provincias. ¿No sería oportuno que Pichetto se diera cuenta de que en este espacio donde él tiene más cabida, donde tiene más posibilidades, y participar de esta interna dentro de este espacio? Yo te decía que los animales nos enseñan mucho más que los seres humanos. Está bien, pensé maladrar, entonces. Sí. El que te da de comer nunca te muerde la mano. Cuando vos le da de comer no te muerde la mano. El peronismo tiene que demostrar que tiene conducta, que tiene una doctrina, que tiene una cuestión que hemos demostrado durante el gobierno del general Perón. También Menem lo demostró, con sus errores y sus aciertos. Hoy, la mayoría de la gente, y sobre todo los que no son peronistas, dicen que Menem hizo un buen gobierno. Bueno, ahora lo extraña. Pero el tema pasa porque los argentinos, si no nos unimos de una vez por todas y nos dejamos de macana, de colores, de división, y no entendemos que esto es para el futuro. No es para nosotros. Nosotros ya fuimos. Porque viene una generación que va a tener que pagar una deuda que le estamos dejando, no una herencia, una deuda tremenda. Y esto es muy serio. No es para estos muchachos. Estos muchachos vinieron a delinquir, vinieron a hacer cuestiones que están todos los días en los tribunales. Están más en los tribunales que en los puestos de gobierno. Es triste lo que nos está pasando. Lo digo con mucho dolor. Acá hubo sacrificio de mucha gente. Murieron muchos argentinos, de todos los bandos. Es hora de que nos reconciliemos, que miremos a nuestros hijos y digamos, bueno, perdón por lo que hicimos, vamos a tratar de enderezar la cosa. Esta es la realidad. Todo lo demás, cuánto vale el costo de vida, lo arregla la política, pero lo arregla si nos unimos seriamente y volvemos a darnos la mano y decimos, con este apretón de mano, nos dejamos de joder. Carlos, ¿tiene estructura en todo el país? Es que Arendt está conforme. No, no, no. No, no. Esto salió en virtud de que nosotros venimos pidiendo de que alguien con experiencia, que no tenga causas penales, con obras, con un 6% de desocupación como tiene la provincia, con un banco que está normalizado y tiene dinero para responder, que ha hecho obras, más obras que el Estado Nacional en la provincia, que no tiene el drama que tenemos nosotros todos los días de pobres que están en la calle dejándose todas las cuestiones que padecen, que no ven la realidad de que acá hay 5 o 6 puntos que solucionar en forma inmediata, que es el hambre de los chicos, de los jubilados, de la estabilidad del trabajo, de llevar el pan todos los días a la casa, comer con la familia, reencontrarnos con la familia. Si no vemos eso, si no ven eso, están equivocados. Por eso hay que traer un hombre de la provincia, que tiene palabra, que ha hecho las cosas bien, que tiene una historia que comenzó, desgraciadamente, el hombre que fue creando de la política de Córdoba y enderezó la cosa, que era el gallego. Y bueno, él sigue esa tradición y bueno, se pone al servicio de la patria, se puede ir tranquilamente a su casa, sin embargo, sigue la lucha, él viene, un hombre que viene de la resistencia, pero ya ves, abrió las puertas a los radicales, abrió las puertas a la gente del PRO, integró los sectores que están en oposición y los integró, quieren participar del gobierno, vengan, participen, eliquió a los mejores y está uniendo Córdoba y eso es lo que necesitamos que hagan acá en la Argentina, es decir, yo creo que es hora de reflexionar que ese es el peronismo que necesitamos, no es ganar o perder una elección, pero cuidado, puede haber muchos senadores y los gremios estamos respaldando y esto se va a demostrar dentro de unos días cuando se haga el acto central que va a ser en la sede de un gremio donde vamos a citar a los peronistas a decirle lo que pensamos, se acabó el antagonismo, se acabó la cuestión que nos está destruyendo, no nos damos cuenta que nos está destruyendo, está destruyendo a nuestra juventud, nuestros hijos, nuestros nietos, ya llegó a nuestros nietos, yo no puedo admitir que un maestro en un jardín infante haga una barbaridad como la que hicieron el otro día, esas cuestiones tienen que desaparecer de la mente de los argentinos, yo entiendo que se droga o toma sustancias que no le hacen bien, bueno, no lo justifico pero digo, bueno, estaba drogado, era un maestro haciendo eso ya se está poniendo feo, acá va a haber que poner mano fuerte y para poner mano fuerte tiene que ser un hombre no comprometido con estas cuestiones raras que están pasando en Rosario y en otros lados, que está comprometida la justicia, que está comprometida la policía, que está comprometida funcionario, funcionario, esto es terrible, Carlos, se me está acabando el tiempo, me gustaría ver en algún momento poder conectarnos con el gringo para que diga en este programa alguna de las cosas que piensa o que siente, vos sabés que ayer estuvo acá en Buenos Aires reunido con los empresarios, bueno, tenemos que tener un poco la guía de cuándo va a estar para poder encontrarnos radiofónicamente con él porque aparte a mí me quedó la deuda pendiente con la vida de la muerte de la Sota que podía haber sido el gran candidato que unificara todo, bueno, creo que este es el principio, no es el final, ¿no? es ocupar bancas, ocupar lugares, intendencias para ir generando el futuro porque este no es el futuro, este es el primer paso. Yo soy sincero con esto, soy sincero contigo, estamos con pocos días para formar lo algo, lo posible, claro, pero comenzamos, comenzamos a trabajar, comenzamos a unirnos, nosotros no es que estamos propiciando paz y diciendo tontería, queremos reencontrarnos los hombres, las mujeres del pueblo argentino porque Argentina no se merece, no se merece que destruyamos una patria tan extraordinaria. Lamentamos también la muerte de Rubio que hay con Diego Carbone, un hombre de la resistencia, y Américo Rial también, dos compañeros, dos compañeros muy importantes. Mirá, yo lo siento mucho porque con él participamos allá en la juventud, en la construcción de la juventud peronista, con él, con Espina, con Cacho, con Rearte, con toda una muchachada que ya no están, y cada vez son más o menos, por eso estoy tratando de que se termine esta cuestión, ya los argentinos estamos luchando por fósforo, y en ese momento se luchaba para que venga la democracia, para atraer la democracia, para que vuelva Perón, y Perón vino a Olivo y dijo, unancen, yo no participo, quiero que ustedes salgan a la democracia, y se hizo. Y después vinieron otras consecuencias, empezaron otra vez la politiquería barata, donde el hombre perdió la conducta y perdió los códigos, y eso es lo que ustedes lo entienden y lo conocen, y que bien lo trasladaba recién el compañero cuando lo decían en el deporte, han destruido tanto han destruido que hasta el deporte se han metido a destruir la desunidad de los argentinos, se dan cuenta de que todos somos iguales, y que todos van a partir. Conmovedor, conmovedor es su discurso, desde el ámbito que me corresponde, que es el del deporte, lo que podría ayudar el deporte a terminar con que el que está enfrente es un enemigo, es un adversario, y sin embargo la dirigencia no se preocupa de esto. Ojalá el mundo del fútbol y del deporte en general lo pudiera escuchar y pudiéramos seguir ese camino. Eso, se va a enderezar como se va a enderezar todo, con conducta, con hombres que no estén comprometidos con nada que sea corrupto, con hombres leales, con hombres de derechos, con hombres de pueblo, con hombres que quieran realmente cristianos, si son cristianos, mejor, como lo dice nuestra doctrina, y que sepan que la diferencia no está en la gente, está en lo que nosotros hacemos con la gente. ¿Van a competir con lista propia o van a participar de las PASO del justicialismo? En el justicialismo para nosotros no, nosotros somos peronistas del partido peronista de Perón, nuestro conductor es Perón, único. No van a ir a las PASO entonces. No, vamos a ir a una elección interna primero entre los compañeros para saber quién es mejor y cómo se forma el equipo y bueno, ambicionamos que sea candidato a presidente pero también va a ir a jugar en donde sea, en la cancha que sea, sin pelearse como habráme escuchado que habló él con nadie, él es amigo de todo, él es compañero de todo, pero viene representando a los federales, a las provincias, viene representando a los abandonados, a la gente que no tiene suste, que no tiene para viajar, que no tiene para comer y que nos da de comer a nosotros y que tienen las riquezas que no podemos flotar porque todas las riquezas están en la provincia pero la provincia no participa del gobierno ni toma la decisión ni tiene el banco central. Un abrazo grande, Carlos, gracias por estar con nosotros a ese equipazo que se ha formado. Gracias. Vos sos parte de un equipazo pero el domingo ya te digo, Platense no puede perder más, ¿eh? Pero gane quien gane lo mismo porque el problema es no ganar sino competir. Sí, bueno, pero nos vamos al descenso, nosotros no queremos No, no, pero le dimos una mano a Independiente, le dimos una mano a Boca, ¿cómo no le vamos a dar una mano a Copaña? ¿Qué hago frente a Palermo? Mirá que insólito, ¿no? Un abrazo grande, Carlos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos ustedes, un abrazo. Y no sé, ¿estás haciendo? Gracias.